Este próximo 6 de abril por la tercera fase de la Copa Colombia, Alianza Petolera jugará su partido de vida enfrentando a Orso Marzo, sobre las 2.50 de la tarde en el Estadio Francisco Rivera Escobar del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Prueba de este gran partido, las dos escuadras llegan en momentos muy similares. Mientras que Orso Marzo viene de perder por 1-0 frente a Cortuloa por la décima jornada del torneo Wettplay, Alianza viene de caer derrotado por la mínima inferencia frente al Junior por el Campeonato Nacional. Partido con grandes expectativas para las dos escuadras, donde esperamos un resultado positivo para los petroleros en miles de sacar ventaja en el partido de vida de la Copa Wettplay.